... Hola a todos de nuevo, ya estamos aquí con ustedes de vuelta... ...después de la publicidad y vamos con... ...la Liga de Aficionados de Fútbol 7... ...que está más emocionante que nunca... ...ya lo hemos comentado anteriormente... ...los cinco primeros clasificados... ...están nada más en una diferencia de cuatro puntos... ...o sea que la cosa está bastante emocionante por ahí arriba... ...y esta jornada, la decimosegunda, nos dejó... ...pues el liderato en solitario de Barbie Nagre... ...que estaba empatado con la Juve... ...pero con la derrota de la Juve... ...pues Barbie Nagre se queda como líder en solitario... ...para hablar de todo esto... ...de la actualidad, de cómo está la Liga... ...que hace ya bastantes programas que no tratamos... ...el tema del Fútbol 7... ...tenemos hoy con nosotros, que ya te dijimos al principio... ...que se iba a quedar aquí un ratito más con nosotros... ...se lo agradecemos mucho también... ...Antonio Miguel Barragán, hola de nuevo... ...y muchas gracias... ...de nada hombre... ...Bodega Agustín, Extintores González, Restaurante Los Delfines... ...un número más largo de toda la Liga, en toda historia... ...yo creo que sí, yo creo que sí... ...en fin, que hoy vamos a hablar de la zona baja... ...un poquito de la clasificación y también de la de arriba... ...también nos acompaña que hace ya bastante... ...que no ha estado por aquí con nosotros... ...Juan Antonio Galán, mi compañero de Ferretería Plaza... ...de Ferretería Plaza... ...buenas tardes Juan... ...buenas tardes David... ...y muchas gracias también por estar aquí con nosotros... ...¿cómo estás tú? ...yo estupendo... ...bien, ¿no? ...después de haber ganado un partidito... ...se ha quedado uno... ...de vez en cuando gusta, ¿no? ...de vez en cuando... ...es verdad... ...eso lo tenemos que hablar ahora, ¿eh? ...bueno, ¿qué os parece la cosa? ...primero vamos a empezar por la parte de arriba... ...¿qué os parece cómo está la situación ahí en... ...en la zona de arriba, Antonio Miguel? ...está bastante bonita la Liga este año... ...sí, ¿eh? ...además se dejan puntos contra equipos más chicos... ...se dejan puntos, ¿verdad? ...todos están dejando puntos... ...sí, sí... ...si no es con uno, es con otro... ...y la verdad que... ...está la Liga bonita por arriba... ...la mitad... ...y por abajo... ...además que este año no está siendo una Liga... ...está ya habiendo golear... ...a punta pala como suele pasar muchos años... ...este año... ...poquilla golea ha habido... ...está ha disfrutado... ...¿qué me dices tú, cómo ves la cosa ahí arriba? ...está más igualada, en otros años... ...siempre tú sabes que hasta Manolo siempre... ...a mitad de la Liga o poco más... ...se ha ido... ...y este año hay 5 o 6 equipos ahí... ...que están luchando todavía por la Liga... ...¿qué pasó con el Castillo? ...que tú jugabas ahí en el Castillo... ...¿qué pasó con ese equipo? ...no sé, llegó uno a los tallos... ...el Castillo está ahí, no lo puedo creer... ...¿se ha perdido? ...un equipazo que tenía, madre mía... ...ya no la diga... ...otra vez se quedó ahí a las puertas también me parece... ...pero fue la segunda Liga fue del Castillo me parece... ...la segunda... ...la segunda Liga... ...la primera fue de vinagre... ...y está todavía el estandarte ahí... ...claro que sí... ...lo que es la Liga y la Copa sin perder ningún partido... ...empatando solamente uno... ...bueno... ...el primer año jugó mi padre con barvinagre... ...es verdad, es verdad... ...había muchos más jugadores... ...carajito también me acuerdo... ...carajito también... ...es ese año que se ganó la Liga me parece... ...pareja, en fin... ...un equipazo... ...bueno... ...lo bueno que tiene también la Liga... ...a ver a ver 5 equipos arriba... ...es que toda la semana también hay enfrentamientos directos... ...casi toda la jornada hay uno o dos partidos... ...donde se juegan ahí... ...está arriba ¿no? ...en las posiciones... ...eso también está bien... ...¿a quién ve tu favorito Juan? ...no sé, ¿a quién ve más fuerte? ...Vinagre lo veo yo... ...bastante bien este año... ...sí ¿no? ...pues se da... ...se deja los puntos más fáciles así... ...pero... ...lo veo yo más fuerte... ...¿y... ...¿y Antonio? ...Vinagre está fuerte... ...por ejemplo... ...Vinagre fue uno que tropezó contra nosotros precisamente... ...es verdad... ...precisamente... ...y nosotros estuvimos a punto también... ...con nosotros también... ...sí sí... ...pero estos los partidos duros... ...los saca bien adelante... ...la verdad es que sí... ...pero yo creo que... ...para mí uno de los... ...el que veo más flow... ...de... ...de lo que hay este año... ...de los cinco... ...es Casamanola... ...no me digas... ...y el equipo... ...hombre... ...te está fijando... ...si te fijas... ...lo que... ...en los partidos normales... ...yo creo que es el que veo más flow de todo... ...y el que mejor juega... ...para mí es la Juventus del corrido... ...lo que es en juego... ...es el que más me gusta jugar... ...ya hombre... ...a esta semana por ejemplo... ...han tropezado con... ...con Casamanola... ...que no se puede llamar tropiezo... ...porque los guerrilleros... ...son muchos guerrilleros... ...sí sí... ...pero... ...y que ya está en segundo... ...además... ...los guerrilleros es un equipo muy... ...de empuje... ...y lo... ...la Juve toca... ...la Juve me gusta bastante como juega... ...pues no se nos dio mal tampoco... ...la Juve... ...tampoco... ...he empezado el año bastante bien... ...pero bueno... ...tuvieron suerte ellos al final del partido... ...sí sí sí... ...es verdad... ...bueno vamos a ver... ...después de hablar un poquito... ...de cómo está la cosa por ahí arriba... ...que ya lo hemos dicho... ...que están en cuatro puntos... ...los cinco primeros... ...los cinco aspirantes... ...y Barcazamanolo... ...hay que recordar... ...que está ahí también... ...y que tiene pues... ...nada más y nada menos... ...que cuatro ligas seguían... ...que ha ganado ¿no?... ...cuatro ligas seguían... ...hay que contar siempre con ellos... ...eso está claro... ...ligipopa, ligipopa, ligipopa... ...yo te digo... ...yo ya te digo... ...vamos a ver cómo está la cosa... ...los resultados de esta última jornada... ...vemos también la clasificación... ...y la próxima... ...que es la que tenemos este fin de semana... ...que termina ya la primera vuelta... ...con este partido... ...bueno... ...vemos los resultados... ...como decimos... ...la clasificación... ...y la próxima... ...tenemos ya ahí los resultados... ...que tuvimos esta... ...esta semana... ...en la decimosegunda jornada... ...con... ...Hitmo Playa dos... ...Mundo Madera Sur... ...Acesoría Manjil uno... ...y la música esta... ...se debe y me parece a mí... ...a la victoria... ...de Ferretería Plaza... ...espérate... ...Policía Local dos... ...Barbe Vinagre cuatro... ...Panadería hermanos de la chica... ...ahí estamos uno... ...Ferretería Plaza cuatro... ...doce jornadas tuvieron que pasar... ...para que llegaran los tres primeros puntitos... ...de una vez... ...del equipo... ...así que... ...yo creo que sí... ...un homenaje hoy... ...que queremos hacer... ...al equipo... ...creo yo ¿no?... ...2-4... ...perdía Juventus de Arcorrín... ...con Guerrilleros de Ocaña... ...Pinturas con de Sur... ...Rafalú... ...ganó por 3-0... ...a Bodega Agustín... ...Extintores González... ...Los Delfines... ...ahora nos cuenta Antonio Miguel... ...cómo fue la cosa... ...Reencuentro dos... ...Barca Samanolo... ...Galomater cinco... ...y Tecnocable cuatro... ...Guasotinaico dos... ...la clasificación... ...la tenemos por ahí también... ...Barbe Vinagre... ...líder en solitario... ...con 30 puntos... ...a dos puntos tan solo está... ...Rilleros de Ocaña con 28... ...tercero y cuarto... ...tienen los mismos puntos... ...27... ...Juventus de Arcorrín... ...Ibarca Samanolo Galómatel... ...y quinto... ...Pinturas con de Sur... ...Rafalú con 26... ...que hace dos semanas... ...era el primero ¿eh?... ...lo recordamos ¿eh?... ...dos derrotas seguidas... ...y se ha puesto del primero al quinto ¿no?... ...sexto... ...Hismoplayas con 19 puntos... ...y aquí el escalón ¿verdad?... ...17 puntos para Tecnocable... ...octavo policía local con 14... ...lo mismo que tiene Panadría... ...hermanos de la chica... ...9 puntitos... ...aquí tenemos otro escalón ¿eh?... ...de 5 puntos... ...Guasatinaico reencuentro con 9 puntos... ...7 para Mundo Madera Sur... ...Asesoría Manjil... ...Bodega Agustín Extintores González con 5... ...y con 4... ...Ferretería Plaza... ...la próxima jornada... ...ya la vemos también... ...a las 8 de la tarde del viernes... ...como saben ustedes... ...siempre tenemos partidos adelantados... ...en la jornada del viernes... ...a las 8 Pinturas con de Sur... ...Rafalú contra Tecnocable... ...y a las 9... ...Hismoplayas contra Barvinagre... ...este partido pues está bien también ¿eh?... ...y el sábado a las 11... ...jugamos otra vez Juan ¿eh?... ...no te despistes... ...Ferretería Plaza contra Mundo Madera Sur... ...Asesoría Manjil... ...a las 12 y cuarto... ...Juventus Alcorrín Barca San Manolo Galo Matel... ...este es el partido de la jornada... ...puede ser ¿verdad?... ...a las 12 y cuarto... ...Policía Local contra Reencuentro... ...y a las 1 y media cerrando la jornada... ...Guerrilleros Ocaña... ...Bodega Agustín Extintores González... ...Los Delfines... ...y a la 1 y media también... ...el partido entre Panadería Hermanos de la Chica... ...y Guasatinaico... ...Tonio Miguel... ...y me he caído... ...te has caído de la lista... ...que estaba con 6 golitos ahí ¿no?... ...la semana pasada no jugué... ...y esta semana... ...no he podido mojar... ...pues entonces ya me he caído de él... ...bueno... ...tú llevas lo mismo que yo ¿no Juan?... ...o uno menos ¿no?... ...uno menos... ...uno menos que yo llevo... ...yo me parece que este año no llevo ninguno... ...por eso te digo... ...quizco metió por lo menos 4 el otro día... ...estaba por debajo de Víctor León... ...es broma ¿eh?... ...estaba por debajo de Víctor León... ...y Quizco lleva ya 18... ...17... ...ahí está... ...esí que está... ...está que cesare... ...está que cesare la verdad que sí... ...Víctor León guerrillero 17... ...12 para Simón de Tecnocable... ...11 lleva... ...José Manuel ¿no?... ...José Manuel García de Bar Vinagre... ...y su primo Juanma de Policía Local... ...10... ...10... ...a revés... ...a revés vale vale... ...Juasma es de Bar Vinagre... ...y Once Manuel es de Policía Local... ...vale... ...eso es cosa mía ¿eh?... ...¿quién gole lleva Oscar de Guerrillero de Ocaña... ...8 a Antoñito... ...que te estoy esperando aquí todavía... ...y Sebas de Hismo Playa... ...que también lleva 8 golitos... ...tú me llevas ¿cuántos?... ...mira ahí estamos... ...vamos a empezar por ahí ¿no?... ...empezamos por ahí... ...de celebración... ...estamos por ahí... ...lo celebramos por supuesto... ...la victoria... ...6 golitos lleva ¿no?... ...6 goles... ...Alan metió 2 goles el otro día... ...lleva 5... ...lo está haciendo muy bien... ...y va a estar también con nosotros hoy aquí... ...pero no ha podido ser... ...además tampoco cabemos tanto... ...primera victoria de Ferretería Plaza... ...que hemos visto ahí un poquito de celebración... ...si se puede decir ¿no?... ...sí lo celebramos... ...la verdad es que sí ¿no?... ...y celebramos el que perdimos con la Juve... ...que perdimos 3-2... ...lo celebramos también... ...lo celebremos también... ...¿verdad?... ...ya te digo... ...bueno por fin la primera victoria ¿no?... ...está bien hombre?... ...hemos empezado el año bien... ...sí sí... ...el año 3 partidos... ...sí... ...ha sido un empate... ...una derrota y una victoria... ...es que... ...hemos sumado por lo menos 4 puntitos en 3 partidos... ...que terminamos el año con 0 puntos ¿no?... ...con 0 puntos... ...en 3 partidos pues 4 puntos... ...¿qué más quiere ¿no?... ...¿qué pasó?... ...¿qué ha cambiado?... ...¿qué ha cambiado en el equipo?... ...¿qué ves tú?... ...será los polvorones que no hemos comido... ...algo de eso... ...algo tenía que ser... ...no pero se ve otra cosita ¿no?... ...no... ...se ve... ...más ganas... ...yo veo más ganas ya... ...enpujamos más... ...a buscarlo... ...no nos quedamos ahí atrás encerrados... ...no nos quedamos atrás encerrados... ...siempre vamos empujando... ...que no nos desamos para atrás... ...sí sí sí... ...está bien... ...así da... ...es otra cosita ¿no?... ...y a los partidos va con otras ganas ¿no?... ...otra ilusión ¿no?... ...hombre... ...la clave de vuestro equipo este año es Sancho tío... ...el fichar de Sancho... ...no estuvo, no estuvo... ...Sancho no estuvo el partido... ...el único partido que hemos ganado más... ...este era el Bacete, bueno el Bacete... ...es verdad... ...tenía que viajar para el Bacete... ...a el Bacete... ...sí que hemos encontrado... ...bueno que... ...4-1 ¿cómo fue el partido? ...cuéntame... ...estamos perdiendo ¿eh?... ...sí 0-1... ...estamos perdiendo y... ...y al final... ...pero lo bueno que no nos vinimos para atrás y... ...yo qué sé... ...yo también ni me lo explico como ganemos 4-1... ...el caso es que se ganó... ...pero se ganó... ...y como tú dices Juan... ...pues 2012 perfecto ¿eh?... ...casi perfecto... ...una derrota, un empate y una victoria... ...4 puntitos... ...y metiendo presión un poquito a la... ...Bode Agustín también... ...que tenemos aquí también representante... ...un rival a Zekirle también... ...Manchil... ...podemos sacar de ahí también... ...tú sabes que la... ...la liga tiene dos escalones ahí... ...bueno la cosa te ha puesto interesante también por abajo ¿eh?... ...sí... ...ahora sí ¿eh?... ...estábamos bien descolgados y no podía ser... ...prefiero que ganéis... ...ustedes o empatéis... ...a que gane Manjil... ...y lo tenemos ahí a tiro también... ...a si no se va... ...bueno que la cosa es muy interesante por abajo ¿no Antonio? ...sí está muy bien la verdad que... ...como he dicho antes... ...lo has dicho tú... ...por arriba, por el medio y por abajo... ...está todo muy igualado... ...yo creo que la única golea que había... ...nos la metió la Juve a nosotros la semana pasada... ...sí... ...a nosotros también nos calla alguna creo ¿no?... ...hombre pero una golea tan aburtada como... ...es la una de las pocas que había... ...no había golea que se diga tú... ...había un 5-1... ...6-1... ...pero un 8-0, 9-0... ...como había año pasado que había bastante... ...por parte de la gente de arriba... ...la gente de abajo... ...este año con Cazamanolo que amo 4-0 nada más... ...que fue acostumbrado... ...que todas las veces que Mugano... ...han metido el 9-10... ...pues está bastante bien... ...Bodega Agustín perdía... ...Bodega Agustín es Intorio González... ...lo hemos dicho... ...el equipo de Antonio Miguel ¿verdad?... ...aparte de Herman Irba a Benjamín... ...que perdía 3-0 con pinturas... ...Codezurra fue uno de los equipos que está ahí arriba... ...pero cuéntanos ¿cómo fue? ...estuvo el partido... ...la verdad que nosotros llegábamos a... ...tuvimos pocas ocasiones... ...las cosas como son... ...aparte de la superioridad de ellos... ...se nota... ...sí... ...pero aún así en el descanso no fuimos 1-0... ...que tampoco es... ...1-0 y consejo que agarré cada uno... ...pero... ...la verdad que estuvo muy bien... ...ya al final por la física... ...ellos tenían más cambio que nosotros... ...y se nota... ...¿viste la tarjeta?... ...sí... ...¿he expulsado?... ...he expulsado... ...¿qué pasó?... ...bueno es un... ...un calentón del fútbol y... ...después del partido no... ...en Irba nos dimos la mano y no pasó nada... ...o sea que expulsado uno de cada... ...de cada equipo ¿no?... ...¿quién fue? ...enrique... ...enrique... ...un saludo para Enrique... ...un saludo para Enrique... ...lo saludé yo antes del partido ¿verdad?... ...bueno eh... ...se está atravesando una... ...una raza malilla ¿no?... ...ahora en el equipo?... ...bueno malilla... ...la de... ...la de... ...el primer partido del año fue contra la Juve... ...sí... ...eh... ...tenemos a Galar lesionado... ...yo porque estaba con los niños no pude ir a jugar... ...mhm... ...y se le lesionó... ...Miguel Aje también... ...entonces ya se le quedó al equipo justo... ...y somos de los que jugamos más arriba... ...entonces el Boro también le dio un tirón... ...eh... ...sí... ...y... ...y contra la Panadería... ...lo más justo hubiera sido un empate... ...a manera que le diría no ganó... ...la última jugada... ...la última jugada... ...fue sacar a nosotros y pitar... ...sí... ...habiendo tenido una nosotros... ...que se fue al lateral de la red... ...pero bueno... ...el fútbol es así... ...las cosas que pasan... ...seis golitos lleva ¿no? ...seis... ...estás bien ¿no? ...bastante bien la verdad... ...sí... ...ya sentís un poquito la presión de la tele... ...eh... ...sí... ...la ferretería plaza... ...te damos el aliento ahí en el cogote ya... ...lo hemos visto antes... ...cinco puntos... ...cuatro puntos por otro lado... ...seguimos último... ...eso sí... ...pero bueno... ...hay que seguir... ...por poco tiempo creo ya... ...vamos a ver... ...yo creo que vamos... ...en buen camino... ...en buen camino vamos este año... ...este fin de semana termina la primera vuelta... ...eh... ...y ferretería plaza... ...bueno ya lo has dicho tú... ...no... ...termina... ...termina la... ...la primera vuelta... ...jugando contra... ...Mundo... ...Madera Sur... ...Asesoría Manjil... ...sábado a las 11... ...¿cómo... ...¿cómo lo ves? ...bueno... ...asequible... ...se puede hacer algo... ...no hay ¿no? ...contra Ángel Parla... ...y compañía... ...Ángel Parla siempre nos mete alguna... ...alguna nos mete siempre... ...están casi igualados con nosotros... ...tú lo ves ¿no? ...lo que hay que tener cuidado es... ...con los tiros de fuera al área... ...sí... ...que el Ángel Parla no vea cómo... ...le pega al balón... ...porque no ganan a nosotros en el último minuto... ...también ¿no? ...mangir ¿no? ...yo no jugué ese partido... ...pero me lo han dicho... ...no han ganado en el último minuto... ...el que conseguisteis sumar... ...contra... ...contra el líder... ...es que... ...ya te digo... ...la policía de hecho... ...también le íbamos ganando 4 a 2... ...nos quedamos con uno menos... ...y nos empataron el 4... ...fíjate... ...que se nos han escapado bastantes puntos... ...bueno puntos... ...se puede decir que... ...bueno pues entonces se supone que tenéis un rival esta semana... ...de los que os gusta... ...Guerrilleros de Ocaña... ...Vosotros os crecéis en estos partidos... ...también hay que decirlo... ...también tenemos... ...es que tenemos muchas bajas... ...tenemos muchas bajas... ...yo esta semana no puedo jugar... ...estoy pulzado... ...aparte que a lo mejor me coincidía con... ...con el partido de los niños... ...Miguel ha estado leccionado... ...Galán ha estado leccionado... ...Goyco el otro día terminó leccionado... ...Airboard terminó leccionado... ...Tiene que recurrir al mercado de invierno como sea... ...ya hemos tocado al jugador y está casi hecho... ...¿ah, sí? ...va a volver hueste a... ...la huerta, la huerta... ...a la fila de la bodega... ...José Manuel, ¿no? ...el hueste, el hueste... ...eso es bien, bien... ...que todo el mundo conoce de hueste... ...o Roviño, quiero decir... ...pues te digo... ...empataste 3-3 con vinagre... ...pues sois capaz de... ...contrar primero, ¿no? ...ahora mismo, ¿no? ...y por qué no, ¿no? ...3-3 y no anular un gol que debió haber subido el marcador... ...fíjate... ...que... ...cosa que no... ...pero bueno... ...nos trae con vinagre también... ...1-0 de penalti... ...y falló a la... ...el penalti... ...verdad, verdad, sí, sí, sí... ...y con ocasiones al final del partido... ...si nosotros hemos perdido mucho... ...pero eso es lo bueno de la liga, ¿no? ...también lo que estamos diciendo... ...pero que lo que hemos perdido ha sido al final del partido... ...sí, sí... ...no ha empatado... ...no ha marcado algo de la victoria al final del partido... ...que siempre ha sido... ...nos han ganado 2-3... ...o 1-2... ...ha sido un marcador ahí... ...ha gustado esta última hora... ...el 2012 es nuestro año... ...este es nuestro año... ...y hay que aprovecharlo, ¿eh? ...ahí está... ...hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo... ...hay que aprovecharlo... ...de refuerzo de invierno, nada, ¿no? ...nada... ...no hace falta nada, ¿no? ...nada... ...hay uno por ahí... ...pero no se porta bien... ...no lo vamos a traer... ...es lo que hemos hablado... ...está la liga bastante igualada... ...bueno... ...pues nos vamos a ir... ...vamos a hacer la quiniela... ...y estamos listos ya... ...yo creo que le hemos dado el repacito ya... ...a la liga de Fútbol 7... ...aquí gracias a nuestro invitado de hoy... ...y... ...y a eso vamos, ¿no? ...con la quiniela ya... ...con Ferretería Plaza... ...que es nuestro patrocinador en este caso... ...a ver cuándo tenemos premios... ...a ver que al final de este año... ...ya lo hemos dicho... ...cada vez que hacemos de Fútbol 7... ...si no tenemos acertantes... ...pues haremos un sorteito... ...entre todos los que hayan venido aquí... ...hablar de Fútbol 7, ¿eh? ...como por ejemplo... ...Antonio Miguel Barragán... ...y como por ejemplo... ...con Antonio Galán, ¿eh? ...bueno pues nada... ...empezamos con la quiniela... ...Antonio Miguel, dime... ...¿qué hacemos con Codesur y Tecno Cable? ...la voy a acertar yo... ...vamos a ver... ...esto es un 1... ...eso es un 1... ...eso es un 1... ...y Juan, ¿tú qué me dices? ...Codesur, Tecno Cable... ...se lo piensa... ...yo apostaría ahí por la sorpresa... ...venga, a ver... ...¿qué hacemos? ...un empatito o...? ...a Tecno Cable... ...vale, segundo... ...seguro, ¿no? ...sí... ...ya no se puede cambiar... ...en la número 2... ...Ismoplaya juega contra Barvinagre... ...es un partido que os puede estar bien también... ...el viernes a las 9... ...x... ...empate... ...y... ...un 2... ...un 2 gana Barvinagre... ...en la número 3... ...a las 11 de la mañana... ...Ferretería Plaza juega contra... ...Mundo Madera Sur... ...Asesoría Margil... ...Antonio Miguel... ...x... ...empate... ...que es lo que te conviene a ti, ¿no? ...un 1... ...y un 1... ...en la número... ...así sea, ¿eh? ...Juventus de Alcorrín... ...Barca Samanoro... ...yo creo que este es el partido más interesante... ...que tenemos esta semana... ...la verdad... ...porque son equipos de ahí arriba... ...y otro duelo directo, ¿no? ...Antonio Miguel... ...otra x... ...se juega en el tercer y cuarto puesto... ...se juega... ...claro, claro... ...¿qué hacemos aquí? ...empate también... ...empate también... ...policía local, reencuentro... ...Antonio Miguel... ...1-1... ...1 y... ...x... ...empate... ...guerrilleros de Ocaña... ...Bodega Agustín... ...Extintorio González... ...1-1... ...los Delfines... ...1-1... ...1-1 puesto por mi equipo... ...pues ya está... ...que ponemos... ...yo le pago un 1-1 también... ...un 1-1 también... ...bien, bien... ...y por último... ...panadería hermanos de la chica... ...Wazetinaiko... ...¿qué hacemos? ...otro 1-1... ...este es tu segundo equipo... ...¿eh? ...este es tu segundo equipo, ¿no? ...panadería un poco, ¿no? ...bueno, mi segundo equipo... ...he jugado con ellos... ...en 24 horas y eso, pero... ...1-1 me has dicho, ¿no? ...sí... ...¿y? ...yo hermano de la chica, un 1-1... ...1-1 también... ...bueno, pues nada... ...de hecho que voy a acertar a la quiniela... ...tendré que jugar a los hijos... ...que después no vamos a ganar notario... ...con la cabeza, ¿no? ...y no con el corazón... ...sí, señor... ...pues nada, esto se lo damos al notario... ...y estamos listos ya nosotros... ...señoras y señores... ...como siempre hacemos... ...muchísimas gracias a vosotros por estar ahí... ...muchísimas gracias Antonio Miguel... ...y Juan Antonio por estar... ...este ratito aquí con nosotros... ...¿vale, charlando? ...¿vale? ...mucha suerte para este... ...igualmente, hombre... ...para este fin de semana... ...y a vosotros mucha suerte en la vida... ...y todo eso... ...como siempre... ...de fin, ¿vale? ...muchas gracias de verdad, ¿eh? ...volvemos el próximo miércoles... ...aquí con todo el deporte manilbeño... ...en la grada, en Canal 43... ...y en Televisión Manilva... ...muchas gracias a todos... ...esperemos contaros buenas noticias... ...de los equipos manilbeños... ...hasta entonces. ¡Gracias!